minutos, ¿no? Pues venga, vamos para adentro. 30 segundos para la acción. 11, ¿dónde está el limpito? Vale, 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 creo que no me da tiempo aquí. Venga, vamos. L210. Esto va a ser un caos. ¿Dónde está mi Rex? Este no es el mío, ¿dónde está mi Rex? Lo voy a tener que montar en este, tío. Ahora si lo encuentro me cambiaré un poquito arriesgado, pero bueno. Venga, movero. Movero. Yo no sé qué me pueden girar. Ya van a por él, ¿no? Ya van a por él. Me quería subir en el empitonador, porque es el tema que yo tiene. Bueno, ya van a por él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo entiendo porque está... ¡Ah! ¡Qué fácil, no! ¡No voy a ir a tener esto! Pero bueno, no me importa. ¡No me importa! 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 ¡Oye, qué fácil, no! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado dos Rexes antes de morir! ¡Qué mamón!